Cadillac Display, del sonido del raspacarillo en Venezuela Bueno, seguimos dándole, durísimo Véngase Gustavo Arrueta, es el grupo éxito Para todos ustedes Y para Venezuela Amaralago Siento mi vida, que más se te llama Siento mi juventud a tomar las callas Porque no me quiere, porque no me quiere Sé que cuando no quiere Un desprecio lo hiere Y tú no comprendes, y tú no comprendes No comprendo lo que pasa en este mundo Cuando uno es malo, entonces le pagan mal Para mí lo bello fue mal todo absurdo Pensaba que lo mismo me vas a demostrar Y alguna cosa hay que estar muy seguro Que no me recinto una aventura más No malo pa' quererte más mi vida No malo pa' quererte más mi vida Lo malo pa' quererte más mi vida Lo malo pa' quererte más Era la realidad de mi existencia Te entregué mi amor, aunque no lo merezcas Mi alma hace tristeza, mi alma hace tristeza Pensaba bellas cosas Hasta hacerte dichosa Y tú no comprendes, y tú no comprendes No comprendo lo que pasa en este mundo Cuando uno es malo, entonces le pagan mal Para mí lo bello fue mal todo absurdo Pensaba que lo mismo me vas a demostrar Y alguna cosa hay que estar muy seguro Que ahora me recinto una aventura más Lo malo pa' quererte más mi vida 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 Gustavo Barrueta Dios para nuevo Este es puro éxito Carlos Oriento Carlos Rivero Danielito Vaya Gregory Vaya Gregory El grupo éxito Éxito Oye Gregory Nahel de Pazapalo Con la familia ¿Qué es por ahí? Hermano mío ¿Qué es por ahí? ¿Qué es por ahí? Lo malo fue quererte más mi vida Lo malo fue quererte más mi vida Lo malo fue quererte más mi vida Lo malo fue quererte más ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Carlito! ¡Carlito!